Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Gracias a un grupo humano que se ha formado, que la verdad que año a año trabajan con Masa Inco y en grupo, que es para destacar en estos momentos cómo se desarrolla esta actividad acá en Maipú. Desde la Secretaría consideramos que es una fuente importante de recursos económicos para la localidad y que tiene mucho potencial a desarrollar. Actualmente estamos manejando cifras de movimientos estimativos entre 450.000 a 700.000 dólares por año de movimiento en la localidad de Maipú, sin contar los otros apicultores que vienen a trabajar al partido. Entonces consideramos que es una actividad que está muy dividida, o sea que es muy democrática, hay 120 apicultores registrados en blanco, o sea que hay mucho más, y que genera una segunda actividad económica para los grupos familiares. Bueno, esta es una quinta edición que hemos tenido algunas diferencias con las anteriores, que por problemas de presupuestos y problemas climáticos que ya son conocidos no solamente a la Expo Ganadera que pasó el año pasado en la Rural, le agradecimos la colaboración de los últimos cinco años a la asociación, pero lo tuvimos que hacer, vamos a tener que hacerlo en un club, en el Hockey Newberry, en el centro. Los motivos son lógicos, presupuestos, las carpas son muy caras, y el tema que también se nos criticó es el problema de clima o barro a nivel de donde se hacía antiguamente. Bueno, los estantes se vendieron todos, va a haber artesanos, va a haber un patio de comida, va a haber una sala de conferencia para temas que son de actividad en el dicho rubro, y bueno, y sumándonos también al espectáculo que brinda la Municipalidad por Medio Cultura el sábado a la noche, llevamos una festita interesante para el fin de semana. Bueno, vos sabés que en la Cuenca de Salado es un sector muy importante en esta actividad, es una pocas zonas que quedan casi exclusivamente ganaderas, con una superficie, hace una simbiosis con la actividad apícola, y se usan mucho menos insumos herbicidas o productos que no sean naturales, con lo cual se cuenta con una flora multifloral de tréboles, lotus, cardo, flores naturales que generan un gusto y una presentación clara de la mía, que bueno, es muy requerida a nivel internacional y muy solicitada. La Municipalidad la apoya como para que se organice no solamente la Expo, sino que se organice como una institución intermedia. Se están haciendo trámites para registrarla como una asociación de apicultores maipuenses, sin fin de lucro y que defienda la actividad esta de acá en más acá en la localidad, que tengan la representación. Nosotros lo que esperábamos era que se cumpla la quinta, concluir una quinta exposición, que se realice, que sigamos los contactos, que todos los productores pequeños y medianos de la zona de la Cuenca de Salado tengan a la puerta de su casa los 4 o 5 portadores más grandes del país en este rubro y tengan todos los fabricantes y los mayores vendedores de insumos de esta actividad, desde cajones, cera, 3.000 de recursos, azúcar, 3.000 de insumos que el productor chico necesita y con esto le estamos brindando a poca distancia una puerta comercial para que ellos compren insumos y puedan vender su producción, que el 95% se va a exportación. Bueno, hemos llegado a, después de tantas experiencias, bueno, no podemos ni pasarnos de charlas porque si no el comerciante que está, no le interesa que le saquen tiempo para la parte comercial, pero sí elegimos dos temas importantes grandes, que uno es la trazabilidad, que es una, bueno, una forma que CENASA va a exigir a partir de junio, julio, como el mundo, al ser una mezcla alimentaria que se exporta y de ser alimentaria, exige una cierta seguridad de trazabilidad, significa que cada productor que vaya a comer un frasco o vaya a comer algo de miro argentina, sepa desde qué colmenal sale, qué tratamiento tuvo el lugar, dónde se extrajo, dónde se fraccionó, cómo fue su transporte, entonces con eso le damos una cierta garantía para el consumidor y es lo que solicitan actualmente, porque la gente está muy asustada con el tema de lo ecológico y con el tema de lo natural y que no tenga intoxicaciones alimentarias. Entonces eso va a venir una especialista a nivel nación que va a desarrollar y va a explicar a todos los apicultores cómo se desarrolla la trazabilidad. Después ahí viene un ácaro de las colmenares que ya está en la frontera, está en el norte, en Brasil, Uruguay y se viene acercando a la Argentina. No está en la zona, pero es una forma de anticiparse a los problemas que puedan venir acá en Más. El día fuerte es el día sábado 5, se hace 5 y 6. El viernes viene la gente, arman toda su estructura, se hace una cena de camaradería con los expositores que vienen y con los apicultores locales que quieran asistir a esa cena con una tarjeta que se vende el viernes a la noche en la cual se hace una cena de camaradería entre los participantes y los apicultores. El viernes, el sábado a las 9 y 30 se hace la inauguración y después ya queda el fuerte de producción de todo el sábado. Y el domingo, bueno, complementando a esto, sigue en charlas y sigue la actividad comercial. Es una entrada simbólica, se hace de 20 pesos, se colabora con la compradora del hospital, ellos cobran entrada y se hace una colaboración. Es una forma simbólica, no es un costo, hoy en día quedó ridículo, de 20 pesos. Y adentro van a tener artesanos, van a mirar lo que es el mundo de la miel, aquel que quiera un producto que sea natural y que sepa que viene de la propia colmena, va a haber existente. Y también tiene un patio de comidas, donde va a venir el señor de las Fajores de Balcarce, con su café, con su zona de... Bueno, para entretenimiento, que quiera pasar como un asado o alguna experiencia, ahí la va a tener. Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte. El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes, que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital, haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. Municipio de Maipú. La Fajores de Balcarce El consumo de alcohol en exceso provoca problemas familiares y vento en torno. Si ves a alguien alcoholizado realizando disturbios, llamanos. Si tenés un comercio, no vendas alcohol a menores, ni después del horario permitido. Si estás alcoholizado, no conduzcas. Si tu agresor es alcohólico, llamanos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Quiero contarles que estamos muy contentos desde la Secretaría de Cultura, del municipio de Maipú, con lo que fue el lanzamiento de este nuevo ciclo de música popular Maipú en concierto 2018. Un ciclo que fue engalanado por el grupo Mermel, donde hay dos locales, Uriel y Martín Fernández. Uriel es el creador de este grupo y realmente fue un juego de imágenes, sonido, que la música, las canciones, las letras, muy místico como está el artista, pero realmente una velada y una noche de música de excelencia de un local. Así que contentos de poder abrir el ciclo con este grupo, con Mermel, y poder presentar quienes lo sucederán en el escenario del Teatro de la Sociedad Italiana a Mermel en este ciclo de Maipú en concierto. El día 5 de mayo tendremos la fecha con Fabricio Rodríguez, este artista del folclore, un artista que comenzó desde muy chiquito a tocar la armónica. No cuento más, ya van a ir viendo los adelantos. Luego tenemos una fecha de rock fuerte junto a Claudia Puyó, para todos los que les gusta el rock nacional. Después viene el mes de junio con dos fechas también muy importantes, una de folclore con Leonardo Miranda y otra de tango, con el show que hace Andrea Guidone que se llama Madame Tango. Ella danza y hay un cantante de tango con otros bailarines y es todo un show tanguero para los tangueros maipuenses. Así que a sumarse a lo que va a ser este espectáculo de Andrea Guidone. Y en julio tenemos una velada especial en el marco de lo que es el 9 de julio, esto va a ser el 7 de julio, un espectáculo de ópera, como ya venimos manteniendo el formato para el mes de julio con la ópera, pero en este caso son dos artistas del Teatro Argentino y del Teatro Colón de Buenos Aires. Es el caso de María José Dublín, que es la soprano, que junto a su pareja, Alvarito, van a hacer un espectáculo muy interesante, que va desde la ópera clásica, desde la ópera tradicional, con fragmentos de la ópera tradicional, a tema y repertorio nacional para también en el género operístico, cantado por ellos, pero con repertorio folclórico también nacional. Así que contentos con esto que nos va a preparar María José Dublín. Y en agosto llegamos con esta figura, esta gran negra que tenemos en nuestro país, que es Débora Dixon, que fue parte de las Black and Blues, y bueno, nos trae todo el blues y el jazz para, bueno, yaciar bastante dentro del teatro y nutrirnos de este género musical. Creo que va a ser un show genial, todos van a ser un show envolventes y no desaprovechar esta oportunidad que tenemos en un teatro centenario con una acústica increíble, que se vive una mística hermosa entre el artista y el público. Podemos producir este encuentro tan diferente a un show grande, al abierto, que también no deja de ser hermoso y lindo, pero acá se produce algo que, como digo, te viste internamente. No te desviste, sino te viste, te llena y salís con una satisfacción enorme. Y cerrando este ciclo, este año tenemos a alguien de una trayectoria muy amplia también en el rock, desde los 60, rock and pop, que es César Banana Poirredón. Y bueno, realmente contentos de poder tener esta figura cerrando el ciclo para todos los nostálgicos, para todos los que pasaron sus días escuchando a Banana desde cuando empezó con su grupo a cuando se larga como solista y llenó sus tardes, sus noches, esta música romántica que hace César Banana Poirredón. Así que, bueno, este es el despliegue que vamos a tener durante todo este ciclo 2018, que creo, espero que sea del gusto de todos, o si no, de todos, de quien puede acceder al artista. Acá la idea es acceder al género y a lo que nos gusta y disfrutarlo, sobre todo disfrutar, disfrutar como comunidad esta propuesta, que la hacemos entre todos y juntos, y disfrutar y salir llenos de música y de arte en estas noches. Así que, bienvenidos a lo que fue la primera noche y a seguir siendo bienvenidos a cada noche de Maipú en Concierto 2018. Un ciclo que es totalmente gratuito para todos los maipuenses, así que no tienen que reservar entrada, se hace por orden de llegada, se hace cola y a medida que van llegando van ocupando sus lugares. Así que, a prenderse al ciclo, a invitar amigos, a contagiar los que van a otro para que también se contagie de lo que es este ciclo de música popular, Maipú en Concierto 2018. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!